En el libro hago una revisión histórica, tanto de movimientos no violentos como de historia de las ideas no violentas y la conexión que hacen entre sí, mirando un poco también cómo se relacionan unos y otros y sobre todo dando un punto de vista de las dos corrientes que hay así principales, las diferentes interpretaciones que hay, porque ha habido muchas maneras de interpretar el concepto y de vivirlo y lucharlo de una manera u otra. Es una introducción para que todo lo que se quiera acercar un poco a la lucha política desde un punto de vista no violento. A través de la revisión tanto de las anécdotas históricas, de movimientos históricos y de los pensamientos, trato de acercar al concepto o a las diferentes visiones que hay del concepto, porque es un concepto que hay muchas visiones sobre ello, el concepto de acción no violenta, definiéndolo como un conjunto de métodos de acción política. Es decir, la no violencia tiene un punto de vista muy amplio, pero la acción no violenta en cuanto sí es un modo de acción política y es un poco una revisión de los puntos de vista que hay sobre el tema para introducir al lector en ello. Este libro os lo recomiendo a todos, a Adolfo, toma nota, te lo recomiendo, porque conceptualmente es profundamente rico. Adolfo. 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 Gracias.